Video y Fotografía Grupo Rojas TV Originarios de Arongar y Cuaro, Michoacán Cubrimos todo tipo de evento social Bodas, bautizos, quince años, fiestas patronales, confirmaciones, bailes y mucho más Trabajos a través de YouTube o transmitimos tu evento en vivo Video y Fotografía Grupo Rojas TV Pregunta por nuestros paquetes Mayores informes 4341066524 Y 4345624939 Video y Fotografía Grupo Rojas TV Video y Fotografía Grupo Rojas Video y Fotografía Grupo Rojas TV ¡Avantos! ¡Avantos! ¡Gracias! 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 ¡Pero qué música escucho en ese azul firmamento! ¡De luceros tachonados! ¡Donde siempre es oriente y donde nunca es ocaso! ¡Donde siempre es primavera y donde es un dulce canto! ¡Alaban los serafines a su dueño santo, santo! ¡Fue mi cuna! ¡Otro en memoria! ¡De ahí salí! ¡Otro en dolor! ¡Fue mi patria! ¡Oh, amargo tormento! ¡Porque mi suerte fue tan sublime que al punto fui levantado sobre toda inteligencia y sobre todo lo creado! Cuando estando meditando en mi elevada grandeza público en el cielo urbano la divina publicidad diciendo que a su hijo amado se rindiera a vasallaje. ¡Entonces! En medio de coraje se opusen a estos tachos ¡Pues no era posible! ¡No! Y por eso desterrado me han temido de los cielos ¡Pero vengaré mi agravio! ¡Destruiré al mundo entero! ¡Para eso traigo dragones! ¡Para eso traigo los diablos! ¡Que son millones de pasallos! ¡Astucia y pecado! ¡Nos! ¡Gran! ¡Gran Señor! ¡Que causa... ¡Que causa un motivo que desplida! ¡Cuando sabes, Señor, que tu fiereza por latos plantas cualquier cabeza todas nuestras conclusiones con atención he escuchado Pero tan acomodado que soy, el mundo a las ruedas, sin duda que se me ha olvidado. Desde el primer nombre, ¿cualquier más armas ha avalado? Víganla aquí mis cavernas, donde continúo metiendo tantas misiones. Viven mis astucias sin engaño. ¡Ah! ¡Lobrego reino profundo! ¡Viva inmortal del mundo! ¡La culpa original que es tuya! ¡Pues todo! ¡Aguarda! ¡Aguarda y lo verás! ¡Oh, del sótano horroroso de mis nobregas cavernas! Venía mi voz astucia, que llamo para una empresa. ¡Aguarda! ¡Aquí me atienden, Luzbel! ¡Que todo ello, suelece! ¡En lo que este aviso, para atender a sus favores! ¡Dígame, señor! ¡Aquí me atienden, Luzbel! ¡Mira, Luzbel! ¡Fuerte! ¡Valiente! ¡Si mi valentía, mi valor, no perece! ¡Si temeroso, temeroso! ¡Yo mismo aceptaría los siete estados de guerra! ¡Por siempre, amigo! ¡Por siempre! ¡Suscríbete! 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 ¡No te acobardes! ¿Acaso te tienen miedo? ¿Acaso lleves a las mentiras? Si no sabes tú que yo, con mi mano atrevida, puse tus altadartes en las torres más altivas y que he ganado más tierras, más guerras desde que otro día lo he ganado. ¡Si quieres! ¡Si quieres, Luzbel! ¡Vamos a ver a Miguel! Y te lo pondré a tus platas. ¡Pues vamos en el momento! ¡Que con tu ayuda cuento! ¡Así le dices a Luzbel! ¿Atrevido? ¿Que no sabes que es más que Dios? ¿Que no sabes que es un cordillo? ¡Mira tú! ¡Mira tú si a que en tus pies ahora te verás rendido! ¿Quién ha sido más que Dios? ¿Quién como Dios en poder? ¡Pues mira, Miguel! Si el otro día lo trompaste, no creas, lo volverás a hacer. ¡Déjenmelo a mí! ¡Yo penetraré con mis pruebas que te extrañas! ¡Estás perdido, Miguel! ¡Mejor ríndete! ¿Rendirme? ¡Estás loco! ¿Qué esperan? ¡Que no me abren un golpe de sus espadas! ¡Pues ver! ¡Yo le doy primero! ¡No! ¡Yo primero! ¡Déjenmelo a mí! ¡No! ¡Conmigo es la lucha! ¡Mi brazo es fuerte! ¡Muchas palabras! ¡Pero ninguno me asusta! ¡Y el nombre del cielo! ¡Yo y Marta enredo sabemos! ¡La suerte me falló! ¡Si le ha gustado! ¡gamos todos los sentados! ¡No y está bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo quedaron ahí tirados! ¡No! ¡No hay nada más! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡ードios de represión, ¡no puedes robar!, ¡no puedes robar! ¡Esoanten, ¡eso sent, los que chinga a la nación, eso son, las mochas en la nación! ¡M parach deemed! ¡Esondida, cómoda y vio podcasts, por aquí los humanos! ¡Eso es una unidad de represión! ¡Gracias! 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 Señor Jesús de mi vida, no tengo más que traerte, este escudo de flores que he cortado en el camino, es el único Señor que me por risa ha podido, es lo que yo te obsequio, recibe lo que trae yo. Señor Jesús de mi vida, no tengo más que traerte, este escudo de flores que he cortado en el camino, es lo que trae yo, 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 es lo que trae yo. Un niño tan agraciado, dueño de mi corazón, atraigo este gorrioncito que canta tan re bonito, que esto es una admiración, es lo único que te ofrezco, y también mi corazón. Un niño tan agraciado, no tengo más que traerte, este escudo de flores que he cortado, y también mi corazón está abajando. Un niño tan agraciado, el soleno se subió acá, están bajando salchidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!